El estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Químico en Alimentos de la Universidad de Sonora fue el único del Estado en integrar la delegación mexicana en esta competencia científica que consistió en prueba teórica y práctica experimental con temas relacionados a la química analítica, fisioquímica, química orgánica e inorgánica. El alumno de 18 años, quien estudia en la Unidad Regional Sur, ubicada en Ciudad Obregón, comenta que desde pequeño ha mostrado interés por el estudio de las ciencias. Ha participado en diversas olimpiadas estatales y nacionales y es la primera ocasión que obtiene la medalla dorada. Las cosas no vienen por arte de magia, es necesario invertirle demasiado tiempo a algo si quieres en realidad lograrlo. Por ejemplo, esta medalla, por ejemplo, sí fue de cierta forma algo de esfuerzo porque desde hace dos años me vengo preparando. Entonces, no sé, pues que sepan eso, que si quieren lograr algo, que sepan que tienen que ponerle el esfuerzo. La competencia se realizó de manera virtual con sede en Brasil, reuniendo a estudiantes de 11 países, entre ellos Portugal y España. Emanuel manifiesta que una vez que concluya la carrera, el propósito dentro de su desarrollo profesional es estudiar maestría y doctorado en el extranjero. Si algún estudiante tiene, o sea, igual le da curiosidad de, ah, por qué sucede esto, por qué sucede esta otra cosa. Lo que les recomiendo es, pues, investigar, bueno, preguntar y si no encuentra respuestas con alguien más, investigar por su cuenta porque también tenemos en internet que, o sea, para ese tipo de cosas se ayuda bastante. Con dos preseas de oro y dos de plata, México junto a Brasil se posicionaron como las mejores delegaciones en esta contienda académica. Sinti Limón, Noticias Telemax.